Todas las mañanas El miedo me acompaña Se vuelve una manía Que envuelve a mis instintos Voy siguiendo tu camino Con la mente y sin respiro Imaginando que el peligro Te acecha cual suspiro Es que por las noches Ya no puedo soportar Siento que me falta el aire Y los minutos duran más Lo único que quiero es verte Siempre regresar Porque para mí no eres uno más Yo no sé ¿Dónde habrá un lugar donde haya paz? Solo te quiero junto a mí Porque de amor me muero por ti Si te vas y te vas Y me quitas la paz Y te busco en la luz No te encuentro jamás Y te busco de frente Y te busco detrás Y te busco en la letra De un siempre quizás Todo lo que he hecho Es que te pone mal En mi esquina, en mi casa Siempre es nuevo y normal De un fin a feliz Solo hay un cielo gris Que te quema la cara Y rompe la raíz Que me pude hasta el núcleo Y me arranca la suerte Y a pesar del peso Siempre quiero verte Que tarde me dijeron Que eres desaparecido Corrí por toda la calle Con el corazón herido Tatuado en mi mente Te busco en todas partes Recuerdo tu sonrisa Cuando estabas a mi lado Y es que por las noches Ya no puedo soportar Siento que me falta el aire Los minutos duran más Lo único que quiero es verte Siempre regresar Porque para mí no eres uno más Yo no sé dónde habrá Un lugar donde haya paz Solo te quiero junto a mí Porque de amor me muero por ti Todo lo que dices que te pone mal En mi esquina, en mi casa Siempre es muy normal Ella no entiende Que te gusta no ver Es la verdad de nuestra piel Pero ella siempre dice que no Queremos justicia Queremos libertad Queremos a nuestros hermanos Que se fueron sin voluntad Yo no sé Dónde habrá Un lugar donde haya paz Solo te quiero junto a mí Porque de amor me muero por ti Yo no sé Dónde habrá Un lugar donde haya paz Solo te quiero junto a mí Porque de amor me muero por ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.